Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una nueva edición de Unirío TV Noticias, la última de la semana. Mañana, viernes 15, tendremos una nueva colación de grado, como siempre, en el aula José Alfredo Duarte. Vamos a comenzar la presente edición del día de la fecha con las actividades de cierre del acto de clausura de los talleres de la Universidad Barreal. Se llevaron también en el aula mayor. Vamos a dialogar en primera instancia con Nancy Irusta, coordinadora del programa. Es un gran placer realmente estar terminando este ciclo lectivo 2023 con la entrega de todos los certificados a 319 estudiantes que han hecho su trayecto en la Universidad Barreal. ¿Cuál es el balance que hacen de este año? Muy positivo, muy positivo, teniendo en cuenta que nosotros asumimos en mayo. Y bueno, era todo un desafío llevar adelante todo lo que implica la UBA Rial. Entonces, haber llegado a este tramo del año con la cantidad de estudiantes que pudieron hacer los talleres, realmente, para nosotros es un orgullo muy grande. ¿Cuál es el comentario de vecinas, vecinos que han asistido a los talleres de este año? Todos están recontentos, todos están felices, muy orgullosos de lo que ellos han logrado, ¿no? Porque teniendo en cuenta que generalmente era gente que nunca había venido a la universidad, que no había tenido la oportunidad de transitar nuestras aulas, nuestro campus, que es tan lindo que hoy está en este día recibiéndolos. Entonces, para ellos es una alegría muy grande. Para muchos es la primera vez que entran al aula mayor, están muy contentos, están con sus familiares. Es un logro personal para ellos porque la universidad es importante para todas las personas de nuestra ciudad y, bueno, especialmente cuando venís a recibir tu certificado, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? ¿Se vienen algunos cambios? Sí, justamente se vienen algunos cambios. En el día de ayer, nuestro Consejo Superior, nuestro mayor órgano de mayor envergadura, aprobó en lo que de ahora en adelante se va a llamar el CUFID, es el Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo. Es decir, va a estar orientado a todos los cursos y talleres de lo que son los oficios, ¿no? Y las áreas que dependían, tanto de arte o de deporte, que estaban en la U Barrial, van a ser redireccionadas a las distintas secretarias que correspondan, o a la Secretaría de Extensión o a la Secretaría de Deportes, de Bienestar. Pero se va a seguir apostando por la formación de los vecinos. Se va a seguir apostando. Nosotros, nunca fue la idea de cortar o de terminar o de finalizar esos cursos, sino de hacer otra distribución, otro ordenamiento, otra lógica de trabajo, pero siempre en contacto constante con lo que son los vecinos. No solo nuestras expectativas son a nivel local, digamos, de la ciudad de Río Cuarto. Por eso, aspiramos a un poquito más, aspiramos a extendernos con nuestros cursos y con nuestros talleres a la región, así que estamos muy expectantes de eso también, de poder salir fuera de lo que es el Gran Río Cuarto. Compartíamos ahí entonces algunos de los detalles y los pormenores de lo que fue la actividad de cierre de los talleres de la Universidad Barrial. Vamos a hablar ahora con algunos de sus asistentes. Los vamos a nombrar Hugo Walter Suárez, asistente del taller de electricidad. También Martín Villordo, asistente del taller de reparación de aire acondicionado. Escuchamos sus testimonios y lo que fue justamente el desenlace de todos los talleres desarrollados a lo largo del año. Es una instancia y un momento muy importante porque nos acerca un poco a lo que es la vida universitaria. Por ahí no todos tienen la oportunidad de pasar por acá por la universidad y esta formación sí te lo permite, te acerca y te muestra un poco lo que es y qué es posible. Que formarse, estudiar es posible y está accesible a todos. ¿Qué es para vos convertirte en facilitador comunitario? Es algo muy importante porque el facilitador comunitario tiene el compromiso de estar entre medio de dos personas o dos grupos que están en un conflicto y entonces ahí está la oportunidad de esta transformación del conflicto, de verlo como algo constructivo, como una oportunidad para mejorar, ¿no? No solo es una salida laboral sino también una ayuda a la sociedad. Tal cual, hoy por hoy, sobre todo en las instancias en que vivimos, en donde por ahí la vida lleva a vivir entre medio de un conflicto, hoy tener este título e intermediar en medio de lo que es un conflicto es algo muy importante y también es un compromiso para con la sociedad, estar en los barrios, caminarlos, estar con las personas, mediar, escuchar y apoyar y acompañar es un compromiso muy grande. Es un orgullo enorme, la capacitación que te dan los profes es espectacular, realmente es para seguir capacitándose y a los chicos que terminaron con la electricidad, que lo hagan al curso porque realmente el nivel de profesionalismo que tienen los profesores es el mejor. ¿Encontraste una salida laboral a partir de este taller? Sí, 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 yo ya había hecho electricidad y bueno, a partir de esto me abre más puertas para seguir laburando. ¿Hace la diferencia que la universidad te brinde esta capacitación de manera pública, libre, gratuita? Sí, abre la diferencia. Yo cuando averigüé para hacerla en forma privada me salía 47.000 pesos. O sea, te abren muchas puertas. Fue un curso muy interesante donde se nos dieron todas las técnicas y estrategias como para poder hacer un mantenimiento y reparación del aire acondicionado. Es una interesante salida laboral ya que día a día vemos que cada vez hay más aires acondicionados en los distintos lugares como pueden ser domiciliarios, oficinas y demás. Bueno, fue un curso muy completo donde los docentes han brindado todos sus conocimientos y nos permitió al grupo al cual represento aprender unas nuevas técnicas como para tener una salida laboral. ¿Pensás que esta capacitación está a la altura de las demandas profesionales? Sí, la capacitación fue excelente. La verdad que el grupo de docentes, como te decía recién, se han brindado en todo lo referente a la técnica y a los conocimientos de lo que es la instalación de un aire acondicionado y creo yo, a hablar por todos, que salimos con amplios conocimientos. ¿Qué dirías de la universidad y de esta capacitación que te brindaron, que imagino que fue accesible, fue gratuita y eso ayuda? Y mirá, me parece algo fundamental porque nos da las herramientas como para que uno pueda salir a hacer un dinero que hoy está haciendo falta, ¿verdad? Compartimos entonces ahí los testimonios de algunos de los asistentes. Más de 320 certificados de capacitación se desarrollaron, se brindaron a lo largo de este año lectivo 2023. Vamos a hablar ahora con Fabiana Deramo, quien es secretaria de Extensión y Desarrollo de nuestra Casa de Estudios. Justamente también a propósito de lo que es la Universidad Barrial, se va a implementar un nuevo sistema de trabajo a partir del año que viene. Lo vamos a denominar Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo. Así se va a llamar justamente para el calendario 2024. Escuchamos a Fabiana Deramo. Es un gran desafío, pero estamos contentos de recibirlo a este proyecto dentro de la Secretaría de Extensión. Pensamos que tenemos otras herramientas como el Centro de Cultura Emprendedora, el Centro Universitario PYME, CITIC, que creemos que pueden ser complementos también y se pueden articular perfectamente dentro de la Secretaría con este nuevo Centro de Formación Integral para el Trabajo. ¿Cuál es la impronta que se le piensa dar a este centro? Bueno, es como el nombre lo dice, digamos, y lo refleja, es Formación Integral para el Trabajo. O sea, capacitar a personas en oficios, no solo, digamos, capacitación desde el inicio en algún oficio, sino también que puede ser una actualización, jerarquización de una determinada trabajo y también en ciudadanía. O sea, esas serían las tres categorías o líneas, digamos, que se podrían estar desarrollando desde el centro. Pero todo apuntado siempre a lo que es la inserción laboral de personas que a lo mejor no tienen como meta o no pueden llegar a la universidad, es una forma de acercarlos e invitarlos, digamos, como un primer paso a que puedan después sumarse a nuestras carreras de pregrado o grado. Y si no, bueno, capacitarlos como para que tengan una salida laboral que les permita, digamos, una mejor calidad de vida. ¿Creen que este es un nuevo desafío para las universidades que puedan ayudar a vecinos y a vecinas en la formación para una rápida salida laboral? Totalmente. Más en los tiempos en que está hace años ya nuestro país y lo que se avecina. Sabemos que van a ser tiempos difíciles, entonces creemos que acercar, digamos, a los sectores más vulnerables esta herramienta, digamos, que está contemplada dentro de lo que es la educación formal alternativa con una salida laboral rápida, capacitándolos no solo en la técnica para un determinado oficio sino también con complementos que les permita y los acerque rápidamente al mundo laboral. Creo que sí que es una demanda que vamos a tener cada vez más las universidades. En la edición de ayer compartíamos también un testimonio con Carmen Cholaki, decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por un convenio marco que se produjo con la Cámara de Productores Bovinos de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad vamos a hablar con Daniel Agüero, docente de la mencionada Unidad Académica. Esto surge en virtud de distintas acciones que ya venimos realizando la Cámara y el grupo Green Up, que es un grupo interdisciplinario bovino de la facultad. Así que, bueno, esto decidimos ya formalizarlo. Esto para lo cual, para hacer distintos protocolos, previamente tenemos que hacer un convenio marco con la universidad. Esto ha sido firmado y a partir de ahí ya estamos iniciando acciones para una presentación de un primer protocolo de trabajo que involucraría la capacitación a productores y técnicos asociados o no a la Cámara. ¿En estas capacitaciones qué temas se podrían estar abordando? Bueno, todo aquel que involucra la producción bovina, desde lo que es manejo en general, la parte nutricional, reproducción, la parte económica, la comercialización, o sea, calidad de carne. Es decir, son distintos aspectos, temas que vamos abordando en base también a la demanda que los distintos sectores productivos nos van realizando. ¿Esto ya iniciaría el año próximo? Sí. De todas maneras, nosotros ya hace varios años que venimos trabajando con la K-Pop, pero bueno, ya ahora justamente estamos conversando de armar un cronograma, sobre todo mínimo cuatro charlas para realizar en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Y sobre todo, bueno, un poco nosotros ponemos el énfasis en lo que es la rural de otoño del próximo año, que bueno, es el evento para nosotros característico todos los años, donde ahí hacemos un evento concentrando a gran parte de los actores de la cadena ovina en la región sur de Córdoba. Y además de las capacitaciones, ¿se podrían estar iniciando otro tipo de proyectos? Bueno, estamos conversando la posibilidad de que los estudiantes hagan práctica en los establecimientos de los productores, también la posibilidad de hacer algunas líneas de investigación, sobre todo con nuevas razas que se han incorporado al ámbito provincial y bueno, ya hay todavía poca información, así que bueno, eso nos lleva a que tal vez en alguna posibilidad es que en el campo que tiene la facultad se puedan llevar a algunas acciones, eso hay que hablarlo, y por otro lado, y si no, en algunos sistemas de los productores, están haciendo algún tipo de innovación para también evaluar la misma y luego difundir información pertinente. En horas de la mañana se juntaron autoridades rectorales encabezadas por Marisa Robera, rectora de nuestra institución y el intendente de la localidad de Las Higueras, Gianfranco Luchesi. El tema, un viejo aleno, la concreción de la red de gas natural para lo que es toda la Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartimos el informe, compartimos algunos detalles y pormenores de la reunión que mantuvieron directivos entonces de la Municipalidad de Higueras y de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace del sábado que hemos asumido, estamos ya trabajando, ya venimos trabajando desde hace algunos meses con esto de conformar los equipos, de pensar a poder ver un poco la situación que recibimos del municipio, que no fue la misma de la que esperábamos, pero bueno, muy contento con este desafío y ocupado todo el equipo 24 horas para dejar todo para los vecinos de la localidad. Y a pocas horas de haber asumido, ¿visitas la Universidad? ¿Cuáles son los objetivos, los temas que les preocupan? Bueno, con la redactora y la vice-redactora ya los venimos cruzando en diferentes actos y venimos charlando y sabíamos de que los íbamos a venir a visitar, que también la invité a que nos vayan a visitar a las higueras. Tenemos obviamente el tema del fortalecimiento con la institución, con esta institución madre, el tema que hay ahí una obra de gas pendiente que vamos a ver cómo podemos solucionar para acompañar, para hacer las gestiones pertinentes para que la podamos realizar. Y queremos también plantearle otro tema, como puede ser haber de la posibilidad de hacer la dársela para la bajada allá en la Congreso de Tucumán. Y tenemos varios temas que van a ir saliendo con la charla y poder empezar a trabajarlo en conjunto con la que hay en la Universidad de Río Cuarto. Justamente, respecto de la obra de gas, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué gestiones restan por hacer? Bueno, esa es la gestión que resta por hacer, es presentar el tema de la obra en el Ministerio, en el Ministerio de la Nación, para que nos giren los fondos y ahí nosotros, lo que haríamos nosotros como municipio, haríamos las obras, lo haríamos cargo, así que bueno, vamos a ver qué posibilidades hay con el nuevo gobierno de que nos giren los fondos para poder encargar esta obra. Y si vemos, hay otra opción, ¿no? De que si vemos que no girarían los fondos, vamos a ver si podemos hacer las gestiones pertinentes con el gobierno de la provincia, para ver si tenemos suerte de poder realizar esta obra tan esperada por esta querida Universidad. Mencionaba recién la posibilidad de otro proyecto vinculado a una dársela. ¿Qué implicaría esta intervención? Bueno, ahí hay un tema, porque la idea siempre fue hacer, y estaba proyectado el tema de una rotonda. Hay una realidad hoy de que el gobernador Javallor anunció de que van a comenzar el tema de la circunvalación, por eso no queremos hacer una inversión tan grande, pero sí ir apagando un poco el fuego de la situación. Ahí lo que tenemos que hacer es emparejar un poco, ahí el costado de la universidad, por lo que había hablado con la redactora, nos donarían un pedazo, eso es lo que vamos a hablar, para que los vecinos por lo menos puedan tener un área ahí de descanso, para que puedan bajar para el pueblo. Y después, bueno, esperar a que hagan la tan deseada obra de la circunvalación, que va a beneficiar a todo el gran río Cuarto, y seguramente acá en la zona esta de la Jiguera, en la universidad, va a ser algo muy positivo por la circulación, porque siempre sabemos que tenemos accidentes acá en esta zona, así que esperemos que podamos contar con esa obra acá en esta zona. Escuchábamos entonces al Intendente de las Jigueras, Gianfranco Luchessi, hacemos lo propio ahora con Marisa Arrovera, rectora de nuestra institución. Un honor para nosotros, para nuestra casa, que el Intendente haya tenido la deferencia de ponerlo en uno de los primeros lugares de su agenda. Así que, bueno, contentos de que esté aquí para ya desde tiempo cero de su gestión poder ya, bueno, programar acciones conjuntas. Y con la intención de abordar una temática central que tiene que ver con la obra de gas natural. Bueno, realmente, central, central, central. Ustedes lo saben lo que significa, lo sabe toda la comunidad, lo sabe la sociedad, y que también, bueno, quien estuviera en su momento en la gestión, el Intendente Escudero también realizó en su momento oportunamente las gestiones ante la Secretaría de Energía, lo hicimos de manera conjunta. Así que estamos totalmente confiados que seguiremos en esa línea de trabajo colaborativo y de avanzar con esa obra tan, tan necesaria para la universidad, bueno, para los estudiantes. Ustedes ya tenían el visto bueno de avanzar en esta obra, en la Secretaría de Energía, como decía, de las gestiones que estuvieron realizando en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Muy poquitos días antes de las elecciones se concretó la firma del convenio entre el Intendente Escudero y la entonces Secretaria de Energía, Flavia Arroyón. Y, bueno, ese convenio fue enviado hace muy poquitos días, protocolizado. Y, bueno, ahora habría que realmente poder tener las grandes expectativas de que habiéndose consolidado y formalizado el acto resolutivo que, de alguna manera, da el marco legal, bueno, esperamos realmente poder avanzar prontamente con la obra. O sea, que ingresen los fondos, lo que vamos a ver con el Intendente, en qué etapa está eso, porque es un convenio en el que marca claramente que la responsabilidad de ejecución, más allá de que los fondos los aportaría la Secretaría de Energía, la responsabilidad de ejecución es justamente el municipio de Las Higueras. Cambiamos ahora el ángulo de la información, personalidades e investigadores, trabajadores del MST de Brasil, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, están actualmente visitando las instalaciones de la cuenca lechera Villa María, Río Cuarto. Vamos a dialogar, estuvieron en nuestra universidad, hablamos con Sebastián Villanova, presidente de Coper Oeste. La importancia de nuestra visita aquí en Río Cuarto es visitar productores y también industrias de lácteos. Nos visitamos desde el lunes de segunda, a partir de tercera, comenzamos las visitas en productores y laticínios. Entonces, el objetivo de esto es conocer las experiencias de los productores aquí de la región. Estuvimos en Villa María hoy, estamos aquí en Río Cuarto. y más esta visita aquí en la Facultad Universidad, que es muy importante para nosotros llevar este conocimiento para nuestra cooperativa y también para nuestros productores que tenemos en Brasil hoy. ¿Cómo trabajan desde la cooperativa que ustedes integran? En la cooperativa, nosotros estamos hoy con 1.500 productores asociados, una cooperativa que nació del Movimiento Sem Terra. Y hace 27 años que tenemos la cooperativa, empezamos con Movimiento Sem Terra. Y ahora, entonces, agregamos más productores de la agricultura familiar. Tenemos hoy 1.500 agricultores y productores asociados a la cooperativa. ¿Qué tipo de producción trabajan? ¿Cómo se manejan? Entonces, nosotros trabajamos con leche, estamos en una fábrica con capacidad de 600 mil litros de leche. Cuatro fábricas, en realidad, con capacidad de 600 mil litros de leche a día, podiendo llegar a un millón. Nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a un millón a día. Hoy tenemos 600. Entonces, el objetivo de estas visitas es tener ese conocimiento y para nosotros también buscar nuevos productos que tenemos aquí que nosotros no tenemos en Brasil. Entonces, esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Y buscar negocios, ¿no? Negocios sería, digamos así, es posible llevar productos para allá, de allá o de Brasil para acá, ¿no? Entonces, hacer un intercambio para buscar mejores negocios. ¡Gracias! Compartimos ahora el testimonio de Adrián Rojo, graduado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como siempre, en el marco de la visita de los integrantes del Movimiento Sin Tierra del hermano país de Brasil. Bueno, ellos están al lado de la frontera, en Santa Catarina. Hace tiempo que alguno ha egresado allá y hemos hecho algunas actividades con el Movimiento Sin Tierra y con otras cooperativas también. Incluso allí territorialmente visitamos regularmente con otros alumnos la cooperativa. Y bueno, el objetivo principalmente es lo que él decía, conocer, intercambiar, poder tener... Ellos tienen una forma de organización y de producción muy importante. La cooperativa de 1.500 socios no es fácil, no es común, digamos, acá en Argentina. Tienen un equipo técnico muy grande, una asistencia muy grande de los productores. Entonces, bueno, la verdad que tienen una experiencia muy distinta a la experiencia de la producción lechera acá en La Pampa Húmeda. Sobre todo porque ellos tienen un objetivo de mantener a la gente en el campo, de mantener al productor en sus chacras. Y bueno, luchan y pelean por eso y se organizan en función de eso. Entonces, bueno, tenemos mucho para aprender de su organización, de su forma de producción. Y ellos también querían conocer la zona productora de leche de acá, ver cómo es, cómo se desarrolló. Son realidades totalmente distintas. Pero bueno, creemos que a partir de esto, de poder conocernos y que se nos conozca, ya en todos los lugares que fuimos quedaron comprometidas visitas allá de Santa Catarina para poder hacer este intercambio. Creemos que de esa manera podemos ir generando por lo menos alguna articulación, conocernos e ir aprendiendo mutuamente de lo que hacemos. Bien, compartíamos entonces en ambos informes las noticias, las novedades y los pormenores de lo que fue justamente el encuentro entre los integrantes del MST y también los productores locales, regionales de la cuenca lechera Villa María Río Cuarto. Vamos a concluir por el día de hoy y una de las actividades más importantes que genera más expectativas y justamente para el verano que se avecina es la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para que nos acerque alguna información al respecto, hablamos con Gabriela Ordóñez, directora de la Secretaría de Deportes y Recreación de nuestra universidad. Estamos con todos los profes bastante nuevitos en toda esta actividad, digamos, vienen con experiencias diferentes. Hemos hecho un equipo de profesionales muy buenos en la parte de ser multidisciplinario, es decir, desde alguien que está acostumbrado, digamos, a la enseñanza de nivel inicial, alguien de cuidadores, digamos, en diferentes áreas, un docente de grado y, bueno, estudiantes y profes de educación física. Un poco la propuesta es la de siempre, que vengan acá, no solo a un espacio recreativo, sino también aprender a nadar, que es algunas cuestiones básicas de supervivencia. Entonces yo creo que parte de la escuela o la colonia, como le decimos de verano, tiene que ser muy educativa en ese sentido porque pasa esto, es decir, crece el río y el nene tiene que saber maniobras de autorrescate. Entonces un poco va muy orientada la parte de natación con este objetivo, es decir, que sepa cómo autos salir de una situación de riesgo. Y obviamente que está mucho más bueno si enseñamos algún estilo nadar, pero el objetivo básicamente es este, es decir, que la persona se sienta cómoda en un ambiente que no es nuestro y que es el agua, básicamente. Ese como primer punto y objetivo de esta colonia o escuela de verano. Y después, bueno, siempre actividades relacionadas con la vida en la naturaleza, tratando de alejar un poco a los niños del celular, de la compu, y llevarlos más a juegos naturales, ya que tenemos, digamos, mucho espacio verde. La verdad que el bajo lo han dejado fantásticamente lindo, así que invitamos a todas las personas que vengan, que inclusive que traen a sus niños acá o que son docentes o no docentes o externos de la universidad, a que disfruten del bajo porque es una actividad en general. Hemos armado canchas, digamos, de fútbol, de beachvolley, hemos armado de fútbol tenis, bueno, y después tejo, natación, pileta y actividades como cricket, croquet, cosas raras que no veníamos haciendo. Y estos juegos nuevos también que, bueno, que en mi época, digamos, dentro del profesorado de educación física, no los teníamos en cuenta y que están tan buenos porque juegan de a diez contra diez al fútbol, se lo puede pegar con la mano y, bueno, hace que todos estén incluidos, que es un poquito el objetivo, es decir, no una cuestión netamente deportiva, sino recreativa, pero a la vez educativa porque están en una casa de altos estudios. ¿Y aproximadamente cuántos chicos se han inscrito para participar? Bueno, nosotros lo que tenemos hoy acá inscripto, que han sido, digamos, pasos por descuento, son 60 niños. Eso es lo que hoy tengo, digamos, por esto del descuento que se han acercado. ¿Qué tiene el tema de la colonia? Estamos arrancando antes de que termine el colegio, entonces tal vez la otra semana cuando realmente termine el colegio, más allá que hoy muchos niños no van, por eso decidimos arrancarla antes, ahí se suman muchos. Y también tenemos la posibilidad de que tal vez en diciembre no se sumó y en enero se suma o en febrero se suma o justo ahora vinieron a pagar por descuento, dice, pero en enero nos vamos de vacaciones, quisiera solamente diciembre y febrero. Entonces también está esa posibilidad o diciembre todavía están en clase, no se anotan, que es lo que normalmente pasa, entonces tenés 60 inscriptos y cuando viene enero tenés 120 niños. Entonces estamos planificados para tener estos 120 niños, es decir, tenemos 11 profes, en los más pequeños tenemos 3 profes por grupo y la idea es esto, es decir, si pasa algo en el agua tener un profe cada 10 niños como mínimo, digamos. Con esta información concluimos la presente edición de Unirío TV Noticias. A propósito del informe que estábamos compartiendo, les decimos que el lunes próximo, el lunes 18 de diciembre, comienza la colonia de vacaciones en el Bajo del Campus. La franja etaria va desde los 4 hasta los 14 años. Con esta información nos queda despedirnos, nos reencontramos en una próxima edición.